El momento del día en el que más me gusto es cualquiera, pero especialmente por la mañana. Me gusta el bikini cómodo y sexy porque creo que no está reñida una cosa con la otra. Soy disfrutona, soy disciplinada y soy generosa. Me gustaría que me vieran transparente, sin dobleces. Me gustó alegre y sincera. Me gustó cuando voy un puntito sexy, la verdad. Y me gustó, sobre todo, cuando hago feliz a alguien. Me gustó al natural, pero también me gustó cuando me arreglo. Me gustó bonita por dentro, me gustó bonita por fuera, me gustó por todos lados. Me miro al espejo y me gustó. Me gustó Woman's Secret. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó.